Noches de soledad, arropada entre mis sábanas y al cobijo de mi almohada. Noches en las que mis brazos se entrelazaban y anudaban mi cuerpo para sentir el calor y no el vacío existencial. Noches en las que hablaba con mi niña interior y le decía que estaba a su lado, que éramos una y que juntas permaneceríamos hasta el fin de nuestros días. Noches en las que tras un día duro de trabajo en el que estaban marcadas las distancias sociales, el contacto cero y en el que las risas en la calle costaba escuchar, caía rota en mi cama imaginando que los ángeles me cuidaban y protegían y me tenderían su mano amiga. Noches en las que mis manos tocaban mi cuerpo para calmar la sed de un abrazo, para calmar el hambre de un hombre a mi lado. Noches en las que decía y repetía que ese era mi aprendizaje, que estar sola me ayudaría a conocerme, a amarme y aprender a caminar sola de día y soñar sola de noche. Día tras día me iba sintiendo mejor, adaptándome a la situación, como innumerables animales se adaptan al medio y a un desgraciado cambio climático. Y fue entonces cuando comencé a reír, a reír de mí, a reír conmigo. A reír cuando con los brazos abiertos hacía el avión corriendo por la calle. A reír cuando iba saltando como una niña, levantando las rodillas y moviendo con impulso fuerte los brazos y llegaba antes a los sitios. A reír cuando ponía la música fuerte en el coche hasta que el motor de mis sentidos me empujaba a salir de él y bailar en la calle. Y después incluso algunos vecinos me aplaudían. Días en los que iba al río a escuchar el agua hacer su curso. Días en los que cocinaba delicias a fuego lento para mí. Días en los que terca como una mula, trataba de aprender a tocar el ukelele y un día aprendía lo que al otro olvidaba. Días en los que tras una jornada laboral intensa en la que la mascarilla me dejaba sin aliento y con un cansancio infrahumano, entonces me refugiaba horas frente al piano de mi aula. Días y noches de mi vida, él y yo, para hacernos el amor con suavidad, con sentimiento, con pasión y con tan solo la intención de vivir ese momento único nosotros dos. Días y noches de soledad se convirtieron en un placer cómplice del que quieres más y más. Días y noches de mi vida que quisiera congelar, repetir y saborear. Días y noches de una gozosa conexión conmigo que no quisiera romper y sí perpetuar. Y entonces, apareces tú. Haciéndome reír como nunca antes lo habían hecho, jugando conmigo, a veces un poco bruto, pero siempre con la intención de hacerme sonreír. Y llegas y me das lo que no te pido. Y me atiendes con cuidado. Y me escuchas, como si el abecedario hubieras olvidado y estuvieras aprendiendo a construir tus primeras palabras. Y me admiras, diciéndome cosas tan bonitas que solo me dan ganas de achucharte y regalarte paz. Y lo haces todo fácil. Vienes y vas. Te adaptas. Cedes. Entras en mi mundo marciano y dejas tu mundo terrenal tocando solo con la punta de los dedos de tus pies en el suelo. Y observas. Y quieres aprender como un niño. Como un niño que quiere construir su primer castillo. Y te entregas. Me besas. ¿Cómo me besas? Me priorizas. Y entre todo, sigues haciéndome reír a carcajadas. Y es que tienes la agudeza de un genio. La diversión que tiene un niño en su fiesta de cumpleaños. El respeto de un padre a su hija. La autenticidad de una piedra de río. El corazón, tan puro y tan bonito como el de un bebé al mirar a su madre mientras ella le da su alimento y él se siente feliz y contento. Te quiero dar las gracias. Gracias por hacerme sentir. Por empujarme a volar. Por hacerme reír. Por valorarme y hacerme un huequecito en tu vida estos días. Pero yo. Fiel a mí misma. Conectada a mi luz y mis sombras. Escoltada por mis guías espirituales. Guiada por mi alma y conectada a mi niña interior. Quiero decirte que me has hecho mucho bien. Pero continúo el viaje en solitario. Y deseo que el tuyo sea tan bonito como tú. Tan alegre como tú. Y tan mágico. Que esto solo sean chispas de magia. Para labrar un camino en el que vas a ser muy feliz. De una marciana a un troglodita. ¡Gracias!